Buenos días comunidad, tuvimos algunos inconvenientes para iniciar, pero ya estamos en la segunda actividad de este cuarto día de la semana civil 2020. Le doy la bienvenida a nuestra última charla de orientación, conociendo el área de estructuras, construcción y geotecnia. Tenemos presente a Roberto Ieche, quien es profesor adjunto del departamento, y a Belén Purgal, quien se tituló hace unos pocos meses atrás. El profesor y Belén nos mostrarán desde sus puntos de vista las principales aristas de la carrera de ingeniería civil, mención estructuras, construcción y geotecnia. También nos acompaña Stephanie Torres, integrante del equipo de tutorías de nuestro departamento. Tutorías es un grupo de jóvenes con la vocación de orientar a alumnas y alumnos jóvenes de nuestra carrera sobre su avance curricular. Esta charla se va a dividir en dos partes, presentación de los expositores y una ronda de preguntas. Sus dudas las pueden ir escribiendo en el chat de la transmisión en vivo, y serán resueltas al final de las presentaciones. Dejamos entonces a Stephanie Torres para que nos hable acerca de la labor del equipo de tutorías. Gracias Carla. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy una de las integrantes del equipo de tutorías de ISE. Les voy a compartir una breve presentación para comentarles sobre nuestro rol. Bueno, ¿se ve bien? Bueno, el tutoría nació en el 2017 con el fin de apoyar a los estudiantes del departamento en asuntos académicos y de calidad de vida durante cualquier etapa del transcurso de su carrera universitario. Entonces, todos somos nosotros. Somos un equipo de tres personas. María José Chacón es nuestra coordinadora y es de la mención hidráulica, sanitaria y ambiental. Yo soy Stephanie Torres, soy la encargada de calidad de vida y soy de la mención de estructuras, construcción y geotecnia. Y Benjamín Ulloa es el encargado de actividades académicas y es de la mención de transporte. Entonces, dentro del área de calidad de vida, nosotros tenemos una relación al área de calidad de vida de la facultad, también con bienestar estudiantil y con la dirección de diversidad y género. Aquí nosotros podemos derivar a cualquier estudiante del departamento que tenga cualquier tipo de problema que esté afectando su rendimiento académico. De esta forma, nosotros le entregamos orientación a los estudiantes con problemas de salud y bienestar. Además, realizamos encuestas sobre la percepción de la calidad de las clases y la docencia en general, tanto a profesores o profesoras como a estudiantes del departamento, en especial este último año durante la transición a las clases en línea. Finalmente, nos encargamos también de difundir las actividades y la información del área de calidad de vida de la facultad, de bienestar estudiantil, de deporte azul y de armadillo. Todas estas vinculadas al bienestar mental y físico de los estudiantes. Bueno, además del área de calidad de vida, también tenemos el área de actividades académicas, donde vemos la optimización de mayas, aclaración respecto a la continuidad con los distintos magísteres que están en civil, difusión de temas de memoria y tesis. Actualmente también estamos elaborando un catastro de prácticas profesionales. También hacemos difusión de los distintos cursos nuevos que van saliendo cada semestre, principalmente lectivos, y hacemos un seguimiento de los estudiantes con problemas en la toma de ramos y de rendimiento. Esto generalmente se ve más en la inscripción académica. Entonces, la optimización de mayas que les mencioné consiste en una planificación de la toma de ramos de los semestres que le restan al o la estudiante para titularse de la carrera, dependiendo de las subespecialidades civil a la cual pertenezca, que son las tres estructuras construcción y geotecnia, hidráulica ambiental y transporte. Como nosotros somos uno de cada especialidad, cada uno de nosotros optimiza la maya de las personas que corresponden a nuestra misma especialidad, por lo que yo soy la encargada de realizar esto para los estudiantes y las estudiantes del área de estructuras construcción y geotecnia. Entonces, para esto yo me guío de la maya actual y de los requisitos de cada curso, además de considerar si los cursos son anuales o semestrales, ¿cierto? Bueno, en la imagen que estoy mostrando acá podemos observar un ejemplo de optimización de maya de una persona de nuestra área, donde además podemos también sugerir algunos electivos dependiendo de los intereses del o la estudiante. Entonces, para poder solicitarnos una optimización de maya, solo deben contactarnos a nuestro mail, adjuntando su boletín de historial académico y la subespecialidad civil a la cual pertenecen. En esta imagen se puede observar cómo descargar el historial que deben enviar para una optimización de maya. Entonces, acá están las instrucciones. Primero deben ir a UCampus, boletines, recuento de créditos. Luego tienen que buscar la especialidad a la cual ustedes pertenecen. En este caso pusimos ingeniería hidráulica sanitaria y ambiental, pero nuestra área correspondería a estructuras construcción y geotecnia. Y luego deben descargar el Excel que sale ahí seleccionado con un circulito rojo. Y mandarnos esa información junto a sus intereses. Y al igual que pertenecen, todo nuestro mail que sale ahí, tutoría.dic.gmail.com. Bueno, finalmente, invitamos a todos y a todas las estudiantes de nuestra especialidad a contactarse con nuestro equipo en caso de que necesiten orientación o apoyo, ya sea con respecto a asuntos académicos o administrativos, o a problemas ligados a su bienestar dentro de la facultad. Esa es toda nuestra presentación. Les agradecemos a los y las organizadoras de esta Semana Civil y a todos aquellos que participen de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la información que nos presentaste. Ahora le damos la palabra al profesor Roberto Vieche para que nos hable acerca de la carrera de Ingeniería Civil, mención, estructuras, construcción y geotecnia. Profesor, puede compartir su presentación. Ahora sí, muchas gracias. Acomparto un segundo. A ver. Bueno, saludo primero a todos. Gracias por haberme invitado a esta actividad. Con gusto participo siempre, no es la primera vez y en la medida en que lo que contemos aquí colabore o oriente a alguien, creo que eso a uno ya lo hace sentir bien, poder colaborar un poco. Y en mi caso particular, desde la perspectiva de alguien que ya lleva 18 años desde que me titulé. Entonces, me hicieron llegar algunas preguntas para orientar esta actividad. Y parto con la primera, que probablemente cada uno tiene su propia argumentación o su propia historia. De por qué decidimos estudiar o por qué en particular yo decidí estudiar en Ingeniería Civil. Y en mi caso particular tiene mucho que ver con mi casa o mi familia, porque mi padre también es ingeniero civil y también estudió en esta facultad en los años 60. Y desde muy niño, lo vi a él en su trabajo. Yo soy del sur, de Temuco, entonces en la época que yo crecí, la posibilidad de acompañar a mi papá a su trabajo era bastante más fácil que hoy, ¿no? Cuando habían menos restricciones de seguridad y salud para entrar a una obra. Según él y según mi mamá, yo desde los tres años que lo acompañaba a terreno. A cosas quizás muy simples, digamos. No a meterme a la construcción ni al hormigonado de un edificio, pero a visitar un campo donde están construyendo un embalse. Y eso hizo que desde chiquitito estuviera muy relacionado con el trabajo de mi papá y probablemente por eso terminé estudiando Ingeniería Civil. Podría sonar como que me obligaron. No, tiene que ver con que me gustaba mucho esa combinación de actividades de terreno, de oficina. Y quizás el aspecto más importante es de ver que había que entender para poder ayudar a resolver problemas. En este caso, problemas de infraestructura. Y siempre tenía la duda de qué es lo que hay que saber para poder tomar esas decisiones. Entonces, en mi casa, y mis hermanos mayores también son ingenieros, uno de ellos es hidráulico. Entonces, las conversaciones siempre estaban orientadas a eso y me intrigaba y me frustraba no poder participar. No poder participar porque no sabía. Entonces, así fui orientando quizás mi inclinación. Pasé por otras carreras, entre medio agronomía, después odontología, diametralmente distinto. Y finalmente terminé en Ingeniería Civil Civil. Y eso desde el punto de vista de la inclinación de lo que me gustaba. Pero también a través de eso supe que la profesión ofrecía un amplio campo laboral. Vi que colegas de mi papá hacían cosas muy distintas a la de él. Y eso también me dio cierta tranquilidad. Porque yo no estaba tan seguro si quería hacer lo mismo que veía hacer a mi padre. Pero el ver que había un amplio campo laboral hacía atractiva esa profesión. Porque yo podía terminar cambiando de opinión y seguir estando en un lugar que me lo permitía. Y eso veía que otras profesiones probablemente no. Y no quiero comparar y decir que otra que tengo en mente no funcionaba. Pero yo sabía que si, por ejemplo, a mí me gustaba mucho hacer deporte. Muchísimo. Yo sabía que si me lesionaba, por ejemplo, una mano, que me pasaba bastante, me guinzaba algo. Como odontólogo estaba azonado. Y como ingeniero civil quizás podía seguir. Porque las habilidades que uno requiere no son necesariamente tan ligadas a la parte física. Y por último, también sentía que el reconocimiento social, por lo menos cuando yo era niño, de la ingeniería civil era alta. Alguien que estudiaba ingeniería civil se le reconocía como una persona que pasó por una actividad docente dura y superada, habiéndola superado exitosamente, tenía un cierto reconocimiento social que en su momento también me hizo pensar positivamente de esta carrera. O sea, había una influencia por el qué dirán. Que quizás hoy día ya no es importante. O cuando uno madura en la vida, pesa menos. Pero en su momento, cuando tuve que tomar la decisión, sí me importaba el qué dirán. Y ese era otro punto importante. Carla, ¿sigo con lo siguiente? ¿O vamos alternando? Sí, profesor. Ya. Y si me estoy demorando mucho, me apuras porque son cinco preguntas. Bueno, ¿qué hace un ingeniero civil? De alguna manera lo contesté también en lo que estaba describiendo anteriormente. Pero desde mi perspectiva, si lo pudiera resumir en un solo problema, es la primera parte que dice aquí, ¿no? Que resuelve problemas de infraestructura. Quizás cuando uno estudia ingeniería civil, cree que lo que estamos haciendo, para lo que nos estamos preparando es para diseñar infraestructura. Y yo diría que eso es una parte, pero no es la única. Yo diría que nuestro principal objetivo es resolver problemas. Y uno de esos problemas es generar nueva infraestructura. Es decir, cumplir o crear algo que hoy día no existe y por lo que hay demanda. Pero mientras yo era estudiante, sentí muchas veces que para eso me estaba preparando. Y mientras he desarrollado mi carrera profesional, me he dado cuenta que eso es una sola parte y ni siquiera a la que más tiempo le he dedicado. Con eso cubrí el primer y segundo punto. Ahora, en mi profesión, lo que me ha generado, incluso desde mis prácticas laborales, bien temprano en la carrera, digamos, en los veranos, mientras volvía al sur de vacaciones, y tenía la posibilidad ahora entonces de contribuir un poco con lo que dije antes, que era la profesión de mi papá y en forma más activa, no solo ir a mirar lo que él hacía, es cómo reparar cosas. Es decir, decidir si algo que estaba construido se dañó o falló, ¿es reparable o hay que mirarlo como algo que hay que demoler y construir de cero? Eso fue una de las primeras sorpresas que me llevé en ingeniería. Y creo que han sido los desafíos más grandes que he tenido, porque para eso quizás no hay literatura tan amplia y sofisticada, y donde hay que empezar a valer y a aplicar y desarrollar el criterio de ingeniero civil. Y esa parte no se nos puede olvidar. Uno se siente muy cómodo siguiendo procedimientos, normas o recomendaciones, pero cuando uno tiene que pensar en cómo reparar, hay que salir a pensar más allá de lo tradicional. Y eso encontré yo, que era algo muy lindo de esta profesión. Y por último, quizás el detalle de lo que uno hace como ingeniero civil, bueno, está acá abajo, y que son una serie de verbos, digamos, que la describen, que parte con proyectar algo conceptual y planificarlo, diseñarlo, construirlo, y probablemente hasta aquí es lo que uno tiene como concepto mientras estudia ingeniería. Pero créanme que hay muchos ingenieros que están de aquí para adelante. Es decir, una vez que una obra se construye, quizás no una casa, un edificio, pero sí un embalse, un túnel, que sea un puerto, existen áreas de nuestra disciplina en la ingeniería civil que están encargados de su correcta operación, sus reparaciones o mantenciones, y probablemente en el tiempo también una adaptación para que sigan cumpliendo con sus objetivos. Así que lo que acabo de decir aquí es todo bastante conceptual, pero creo que no está de más, porque es una mirada que quizás a través de los cursos que uno toma no necesariamente se abordan. Lo siguiente, ¿cuáles son los principales o más conocidos campos de estudio? Yo modifiqué un poquito la pregunta, y pido disculpas al respecto, y puse, ¿cuáles son los principales campos laborales? Porque decir principales campos de estudio, yo creo que no estoy bien preparado para decirlo, porque los principales campos de estudio van a depender de los intereses de cada uno. Estudiar algo en particular, yo diría que no hay más o menos importantes o más o menos principales, pueden ser todos importantes o todos principales, dependiendo de los intereses que uno tenga, o de las necesidades que uno haya identificado, por lo tanto no me siento cómodo diciendo cuál es más o menos importante. Lo que sí les puedo decir, que los principales campos laborales son los que pongo aquí en esta lámina, a mi juicio al menos, y los tradicionales o con los que venimos preparándonos académicamente es normalmente los proyectos de edificación, y estos son proyectos habitacionales, es decir, edificios, viviendas, obras industriales, supermercados, galpones, plantas mineras, etcétera. Y creo que es lo que más nos marca durante nuestra carrera, porque cuando estudiamos los distintos cursos, generalmente los ejemplos están asociados a este tipo de infraestructura, pero hay bastante más, y ahí indico la siguiente, están las infraestructuras que llamamos civiles, distintas las mencionadas anteriormente, y en eso englobamos un grupo que tiene que ver con carreteras, y en las carreteras hay puentes, hay túneles, aparte de la misma infraestructura de pavimento propiamente tal. Y dentro de la infraestructura civil que vemos a través de ramos electivos, pero no necesariamente a través de cursos obligatorios, hay una amplia gama de aspectos que abordar en puertos, y ahí ustedes se imaginarán que no son solamente la especialidad de la que estamos hoy día hablando, que son los ingenieros civiles especializados en estructura de construcción y aquí nos mezclamos fuertemente con otras áreas como son los hidráulicos, ingenieros marítimos, qué sé yo, mecánicos, y muchos otros más. Y para qué decir, en todas las anteriores también, hasta lo que yo he dicho ahora, son los ingenieros del área de medio ambiente, que sin el adecuado y riguroso estudio de ellos, no va a haber nunca espacio para que nosotros podamos desarrollar nuestra especialidad, ¿no? Porque ese es el primer paso de cualquier gran proyecto. Después, y quizás ahora más que antes, yo cuando era estudiante hubiera cerrado hasta aquí la descripción de campos laborales, está la infraestructura minera y la infraestructura asociada a energía. La energía antes quizás, déjenme partir con minería, yo como estudiante muy pocas veces escuché hablar de la infraestructura minera donde ingenieros civiles pudiéramos tener vínculo. Eso estaba probablemente limitado en mi época, estoy hablando a fines de los 90, más bien a los ingenieros en mina. Pero hoy día van a ver ustedes que la minería tiene un nivel de infraestructura donde los ingenieros civiles tenemos un tremendo espacio de acción al punto tal que los mismos mineros han reconocido que hay ciertas áreas dentro de la mina que son obras civiles y no necesariamente mineras. Están dando cada vez más espacio para que ingenieros de la especialidad nuestra entren a trabajar. Como por ejemplo los depósitos de relave, esos votaderos que son obras que en inglés llaman waste deposits o waste infrastructure y que involucra a movimientos de tierras masivos donde probablemente la disciplina geotécnica es una de las principales pero sin olvidar otras importantes como por ejemplo la hidráulica o la hidrogeología, la geología propiamente tal, etc. Y después está otra área, otra industria que es la energética, la energía y que probablemente antes Chile, yo hablo antes que se dio en la época mía o en la generación anterior estábamos acostumbrados a que la energía fuera toda a través de combustibles fósiles y por lo tanto solo habían grandes centrales termoeléctricas y quizás algunas hidroeléctricas. Hoy día cuando empezamos a desarrollar no hoy día pero en los últimos 10 o 15 años energías renovables no convencionales hubo un desarrollo de infraestructura orientada a centrales mini hidro, parques eólicos, granjas solares que empezaron a generar oportunidades laborales para nosotros en otras áreas. Entonces creo que ahí están las cuatro principales áreas laborales y esto mirado desde la perspectiva de la industria privada como también de la pública porque existe por un lado un desarrollo y una inversión pública pero también privada. Por lo tanto todos estos roles o todas estas áreas se pueden cubrir prestando servicios para el Estado o a la industria privada y dentro de la industria privada puede ser de quien financia o también de quien desarrolla los proyectos no necesariamente es el mismo ente digamos. El tercer punto de cinco es cuál es el sello que entrega la universidad a un ingeniero o ingeniera civil. Bueno, esto ya es quizás una opinión más personal y que me la he desarrollado a la medida que he ido avanzando en la práctica de mi profesión y claramente los ingenieros de la Universidad de Chile por lo menos hasta el día de hoy aún tienen un sello muy técnico alguien podría decir de esto nos sentimos orgullosos y nos diferenciamos del resto bueno, sí pero eso no quiere decir que otras universidades tampoco lo tengan nuestro carácter es muy técnico y analítico y eso yo creo que tiene pros y contras pros por lo obvio y contra porque podría ser que un sello únicamente técnico muestre carencias respecto a otros que son las competencias profesionales complementarias y tan importantes como la técnica pero ese es un sello que yo identifico y creo que comparto con varios de mis colegas somos buenos para calcular o así nos reconocen y buscamos siempre respuesta a los problemas ¿ya? ahora lo anterior se muestra o se o se se nota a través de la rigurosidad en nuestro trabajo es decir nosotros no descansamos o no estamos conformes con nosotros mismos hasta que completamos un proceso probablemente que arrastramos de nuestra formación inicial en plan común de llegar a soluciones donde nosotros mismos podamos mostrarnos primero a nosotros y después al resto con rigurosidad por qué llegamos a proponer ese tipo de soluciones también creo que en general me veo con mis compañeros como gente generosa con el conocimiento no egoísta ¿ya? y eso creo que es una virtud que rescatamos de la universidad y lo otro que también reconozco es que en general nuestra formación nos ayuda a sentir que aprender no se acaba cuando nos titulamos sino que estamos en un proceso continuo de aprendizaje y que eso obviamente solo suma ¿no? no resta pero no quedamos conformes con lo que sabemos hoy sino que siempre queremos seguir avanzando así que esos son los sellos que yo veo probablemente hay más pero esos son los que yo identifico como principales y creo que esto también va cambiando quizás esto tiene mucho que ver con la generación mía ¿qué recomendaciones le daría a los futuros estudiantes? y esta es la última lámina creo bueno tratemos esto es un poquito general pero tratemos de ir durante el proceso de estudio ir asociando lo que vamos aprendiendo con lo que nos rodea vamos a ir aprendiendo nuevos conceptos y vamos a ir aprendiendo nuevas cosas que no podemos dejarlas acumuladas en un disco duro en nuestro cerebro sin intentar asociarlo con lo que nos rodea yo creo que en eso admiro yo a los arquitectos porque muy temprano en su profesión la carrera mismo los obliga o los incentiva a salir a descubrir el mundo que los rodea para ver cómo otros profesionales de su área han ido dejando su legado su huella en la infraestructura porque lo de ellos es mucho más visible que lo nuestro el efecto de lo que nosotros hacemos pero esa es mi primera recomendación vamos vinculándonos con lo que con lo que vamos aprendiendo lo que nos rodea particularmente aquellos que vivimos en esta ciudad que es la capital y donde mucha infraestructura top de línea que construimos en este país se hace aquí es decir la tenemos muy cerca hablemos de metro hablemos de los edificios más altos de este país hablemos de autopista lo tenemos todo acá entonces creo que somos privilegiados al respecto después la motivación y eso es un tema que a mí me preocupa mucho porque veo a veces con tristeza estudiantes que están ya llegando al final de su carrera y carecen de motivación y eso si bien es cierto puede ser una culpa compartida en la que quizás no han visto por parte nuestra como profesores una mayor motivación creo que hay que hacer también un mea culpa y la motivación es algo que uno mismo tiene que ir desarrollando ahora no es fácil por supuesto menos ahora en pandemia donde tenemos pocas posibilidades de salir y relacionarnos con el medio pero no todo lo entrega la universidad en lo que es la carrera ¿ok? por eso hay que tratar de hacer buenas prácticas idealmente tratar de vincularse relacionarse con con gente que está en el rubro hacer curioso preguntar mirar etcétera yo sé que todos estamos agobiados de tiempo y queda poco tiempo disponible para hacer aquellas cosas pero la motivación también tiene que nacer de uno si es que no nace de tercero que me la vengan a colocar a mí encima de la mesa porque así de fácil no es y no se encierran en su especialidad nosotros para bien no para mal yo creo que hay aspectos positivos y negativos muy temprano en nuestra carrera sentimos que somos especialistas y estamos en el peregrado ya en cuarto o quinto año uno dice yo soy geotécnico o yo soy estructural geotécnico en construcción yo soy hidráulico sanitario ambiental o yo soy transportista pero bien bien pero primero que especialistas somos ingenieros civiles y miren las otras universidades aparte de la católica y la chile las demás por nombrar algunas la Santa María la de Santiago la UFRO la Católica de Temuco la Austral la de los Andes la Adolfo Ibañez la de la Serena todas se llaman ingeniería civil en obras civiles y por algo es eso ellos ven las especializaciones globalmente y yo creo que eso también tiene sus beneficios si hay algo que me ayudó cuando estuve trabajando en el extranjero donde vi que profesionales colegas nuestros tenían esta carrera la desarrollaban en mucho menos tiempo es que nosotros tenemos un bagaje como ingenieros civiles mucho más amplio y eso nos diferencia ok porque entendemos de otras áreas también más allá de lo que nos especializamos entonces eso es un potencial que no podemos perder el que crea que solo con su especialidad se las va a batir bien en la vida bueno buena suerte pero yo creo que con lo que he aprendido en mi carrera profesional yo me he llevado muchas grandes impresiones de aquellos que veo que se manejan muy bien también en esas especialidades complementarias y por último y esto ya es algo más personal yo les recomiendo que se conozcan bien con todos sus compañeros ¿ya? no significa hacerse el buena onda sino que tener interés por conocerse créanme que los van a volver a ver a todos Chile es un país chico y nos volvemos a ver sin duda yo hoy día y hace mucho tiempo que me vengo viendo con compañeros en instancias muy distintas a las que estábamos en clase ¿ya? y a veces son ellos qué sé yo mi mandante o son gente que nos presta apoyo o son gente que aprueba nuestros proyectos y creo que me alegro de haberme llevado bien con ellos porque hoy día me veo en situaciones profesionales donde a veces la situación es en circunstancias en que me alegro haberme entendido bien con ellos en la época de la universidad así que tómenlo como un consejo no más creo que con eso me expandí suficiente y prudente ¿no? no quiero quitar más tiempo gracias muchas gracias profesor por su presentación recuerden que pueden escribir sus consultas en el chat de la transmisión en vivo ahora vamos con Belén quien se tituló hace unos pocos meses de ingeniería civil menciona estructuras construcción y geotécnica Belén puedes compartir ahora tu presentación avísame si se ve cuando presento los dejo de ver a ustedes ¿se ve bien? aún no estás compartiendo no a ver esperame un poquito ahí sí si ahora sí se ve ya bueno hola buenas tardes a todos y todas las que nos están viendo como ya me presentó Carla mi nombre es Belén Pulgar y me titulé hace muy poquito de la U así que les voy a hablar sobre mi experiencia como alumna en la universidad bueno la primera pregunta es que estas son preguntas guiadas que nos mandaron fue ¿por qué estudié ingeniería civil? y bueno mi primera opción no era ingeniería civil ya mi primera opción y fue el motivo por el que entré a la U fue porque yo quería geología ahora ¿qué pasó? que durante esos dos primeros años de plan común me di cuenta que sí me gustaba el terreno pero no necesariamente eso estaba vinculado con geología y ahí empezaron a aparecer otros ramos como física y mecánica que se convirtieron en los ramos que más me gustaron de la universidad y fue lo que empezó a ser el cuestionamiento en mi cabeza de ¿qué hago? ¿me voy a geología o me voy a otra? porque en realidad no sabía cuál otra era entonces ¿qué pasó? que ahí fue donde empezaron a aparecer en mi cabecita mi historia hacia atrás y todo lo que mi familia en algún momento no necesariamente me inculcó y me obligó pero me hicieron ser parte de eso entonces ¿qué pasa? que mi papá y mi mamá siempre han sido creadores desde sus distintas disciplinas y mi papá en particular es de esas personas que todo lo hace por él mismo ya nosotros como que jamás hemos contratado un gaspeter jamás ha contratado a alguien en la casa para pegar cerámica nada todo lo hace mi papá entonces desde Tica siempre estuve ahí con mi papá cuando amplió la casa cuando se le ocurrió cambiar el techo cuando cambió los muebles de la cocina siempre yo estaba ahí ayudándolo a hormigonar ayudándolo a martillar entonces todas esas cosas fueron como sí, esto igual me gusta entonces ¿qué pasó? que dije ya a ver ¿cuál puede ser? ya, vámonos a ingeniería civil y la verdad no tenía mucho más que ese incentivo para entrar ingeniería civil y ahí la primera pregunta fue como ¿qué hago si no me gusta? ya porque es como el miedo que yo creo que todos tenemos es como ¿qué hago si no me gusta? tanto cuando entramos en plan común cuando tenemos que escoger carrera después de la PSU a cuando tenemos que escoger especialidad entonces ahí empecé a hablar con amigos que tenía más grandes que ya estaban en sus especialidades y me dijeron como tranquila o sea como si no te gusta te vas a atrasar pero tampoco te vas a atrasar tanto porque esos ramos te van a quedar como electivo entonces ¿qué pasó? que dije ya voy a civil y me fui a civil y dentro de civil empezaron a aparecer ciertos ramos que me empezaron a gustar mucho y el primer ramo que como que me enamoró de la carrera fue geotecnia ya ahí ¿por qué me gustó? porque era el ramo que mezclaba lo que a mí me gustaba que era un poco de terreno y también estaba era un ramo que no era tan específico no era tan de cálculo tan como de que hay una fórmula y tenía que calcular eso era lo que me gustaba que en geotecnia no había no había nada que podía hacer explícitamente siempre podía hacer pero puede ser que no había mucha ciencia entre medio había mucho laboratorio y como ya les dije había terreno y eso es lo que lo que me incentivó a quedarme y que por el motivo que me quedé en ingeniería civil ahora pasando a la segunda pregunta que me hicieron fue ¿cómo logré desenvolverme dentro de la comunidad? y bueno lo primero fueron los amigos y amigas que tuve en plan común porque tuve la suerte de que mi grupo de amigos que habíamos hecho en plan común varias de ellas nos fuimos a civil entonces seguimos siendo compañeros seguimos siendo amigos y bueno ¿qué pasó? que después empezamos a tomar más ramo de lectivos ahí nos separamos un poquito pero nos separamos entre ellos pero eso nos permitió conocer más gente ¿ya? entonces lo otro fueron no sé que al menos yo nunca he tenido muchos problemas para comunicarme entonces siempre el desenvolverse con la comunidad no solamente era con las amistades sino que también los tíos que estaban en la entrada en portería los guardias las tías de la biblioteca que siempre fueron un amor con nosotras entonces todas esas cosas son las que a uno les permiten sentirse seguro o cómodo dentro del espacio de la universidad pero una de las cosas que más destaco son los DR y que son los ramos deportivos ahora ¿por qué? porque yo me obligué a mí misma a tomar un DR todos los semestres ¿por qué? porque era la única instancia en la que me podía desconectar un poquito de lo teórico que era la universidad y poder distraerme ¿y qué pasó? que en todas estas instancias de DR conocí a otros profesores de la universidad que estaban asociados a los ramos deportivos conocí a gente que terminó siendo mi amiga al final de la carrera y por eso yo destaco esos tres puntos los amigos tomar ramos electivos que no necesariamente te van a mantener en el mismo círculo y también los DR ahora la otra pregunta era si la carrera cumplió con las expectativas que tenía en mente y lo primero es ¿cuáles eran mis expectativas? entonces aquí me cuesta un poquito y lo pensé mucho cuando me las enviaron porque como mi primera opción no era ingeniería civil tal vez no tenía las expectativas tan claras cuando entré a la carrera pero a medida que uno empieza a tener los ramos empieza a conversar con los amigos y también con las prácticas empieza como a orientar un poquito qué es lo que uno quiere entonces a mí principalmente era como tener un campo laboral y tener trabajo tal vez no eran unas altas expectativas pero eso era lo principal para mí como poder trabajar y que todo el esfuerzo que fueron esos seis años y un poquito más tuvieran una recompensa ya porque todos sabemos lo difícil que es la U sobre todo en los dos primeros años de plan común y ahora si se han cumplido yo creo que sí al menos para mí la universidad tenemos la suerte de que sea justo o no la universidad te sitúa en una buena posición cuando uno quiere salir a buscar trabajo y eso es algo de lo que tenemos que aprovechar en cierta forma ¿ya? y lo otro es que siempre me entregó muchas herramientas tanto profesionales como de vida que hoy en día estoy poniendo a prueba ahora a los futuros estudiantes de ingeniería civil ¿cuáles serían mis recomendaciones? lo primero y que se enlaza un poco con lo que les comenté antes es conocer a la comunidad civil ¿ya? conocer no solo a su grupo de amigos conocer a los tíos que trabajan ahí a los tíos de la sala a los tíos que ayudan con el aseo a las tías secretarias a todos ¿ya? porque al final la U se vuelve nuestra segunda casa y pasamos de repente más horas en la universidad que en nuestra propia casa sobre todo la gente que vivimos lejos entonces tener lazos importantes en la universidad es súper bueno para nosotros lo otro es crear grupos de trabajo y esto ya me voy a ir hacia el otro lado no tanto de vida sino que es más de estudios y es porque en civil y me voy a adelantar un poco a lo que voy a mencionar después muchos trabajos son en grupos ¿ya? se deja de ser tan individualista como es en plan común que si bien uno estudia con otras personas son poco las instancias en que uno puede trabajar con otro entonces es súper importante que se creen buenos grupos de trabajo personas en las que ustedes pueden confiar en que sepan que van a responder y si no van a responder que se puedan apoyar no siempre vamos a poder estar porque surgen distintas cosas durante la vida que hay que afrontar y lo otro es planificarse y es una de las que destaco porque civil tiene muchos controles y cuando hay controles siempre hay entregas de laboratorio hay entregas de proyectos hay entregas y todos son la misma semana siempre pasa lo mismo ¿y por qué pasa? porque es normal de que tercera o cuarta semana recién están los contenidos en los ramos como para poder evaluar entonces se entiende de que en algún minuto todo se junte pero eso es un caos para nosotros como estudiantes entonces por eso le llamamos a planificarse a mantenerse siempre estudiando si pueden ir adelantando trabajo aunque sea la introducción del informe adelantenlo para cuando llegue el minuto de la entrega no se le haga tan caótico ese es mi consejo ahora ¿en qué se diferencia plan común de la especialidad? y esto es un poco lo que les decía antes que lo primero es el estilo de las evaluaciones cuando uno está en plan común a lo más en el ramo de ingeniería el primero que uno tiene introducción a la ingeniería si no mal no recuerdo cómo se llamaba el ramo el único ramo es que uno trabaja en equipo en cambio en los otros todas las evaluaciones son individuales sí estudiábamos en grupo pero las evaluaciones eran individuales en cambio en civil muchas muchas evaluaciones comienzan a ser o en parejas o en grupos de trabajo de cuatro o cinco personas y por lo menos para mí esa es como la gran ventaja porque yo sentía que al menos cuando yo me enfrentaba a un control me ponía muy nerviosa ya muy nerviosa y muchas veces el nerviosismo te jugaba una mala pasada y terminaba entregando una prueba en blanco en cambio ¿qué pasa? que como en civil podemos hacer trabajo siempre uno está conversando con el otro compañero preguntando dudas retroalimentándose y a la hora de entregarlo no necesariamente estás poniendo a prueba tu media hora de concentración sino que son semanas de trabajo ya entonces eso para las personas que somos muy ansiosas es un buen punto y bueno y lo que yo más destaco es el aterrizaje de contenido porque una de las grandes cosas que yo he escuchado y que he comentado con mis compañeros y amigos es que cuando uno está en plan común es como ¿y esto para qué me sirve? ¿y esto para qué me sirve? y siempre lo he escuchado mi hermano que es más chico y también está en la universidad me dice lo mismo como ¿esto para qué sirve? entonces ¿qué pasa? que en civil uno recién ve la aplicación de estas cosas y ahí dice ¡ah! para esto me servía hacer esto y también es como destacar que los mismos profesores se encargan de eso de las mismas materias que ellos van avanzando las van poniendo a prueba en los laboratorios o bien nos van mostrando de su experiencia y eso se agradece mucho sobre todo en la U que son pocas las instancias que tenemos de estar en terreno y de ver las cosas realmente como son y eso es un poco lo último que está aquí en el punteo que hice que es acercamiento a la vía laboral que si bien a lo mejor nosotros la única instancia que tenemos este acercamiento es con las prácticas los profesores nos transmiten a nosotros su experiencia y eso de verdad se agradece mucho en las pocas instancias que tenemos en terreno igual se aprovechan nos destacan qué pasaría si esto se cae en el caso de un depósito de relave cómo se construyen por lo tanto todo eso uno lo puede observar en la especialidad y no en plan común y bueno esto es un no olvidar como un consejo de estudiante ex alumna es primero aprovechar las oportunidades que nos entrega la universidad tanto con su experiencia con los profesionales los ramos que tenemos como también con todos los DR que voy a destacar por siempre si es que pueden aprovechen el DR las instalaciones que tiene la universidad para los DR como es la piscina las canchas de básquetbol a las que muchos de ustedes a lo mejor no pudieron no pudieron practicar esos deportes antes de entrar a la universidad lo otro que nunca se olviden que jamás hay que dejar de aprender por más que se termine la universidad hay que seguir aprendiendo porque esto nunca se acaba siempre hay que ir actualizándose lo otro es generar lazos que yo creo que una de las cosas más importantes de la universidad y que el profesor Roberto también lo mencionó uno va a seguir siempre en contacto con estas personas ya sean profesores amigos compañeros siempre nos vamos a volver a ver en otra instancia y algo que destaco mucho es cuidar la salud mental porque la carga dentro de la universidad es muy alta y muchas veces eso hace que nosotros nos encerremos en el mundo de la universidad estudiemos 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 y no hagamos otra cosa más y eso se enlaza un poquito con realizar actividades extra programáticas salgamos hagamos cosas que nos gusten si nos gusta cantar cantemos si nos gusta bailar salgamos a bailar si les gusta ir al cerro vayan al cerro y despejense un poco del mundo laboral porque perdón no del laboral sino que del estudio académico porque no lo es todo y para ser un buen profesional necesitamos no solo de lo teórico sino que también de nuestras vivencias personales y lo otro es disfrutar la diversidad de la universidad porque no solamente nos entrega conocimientos teóricos sino que también hay muchas actividades extra por ejemplo en civil hay muchas actividades que se generan entre alumnos como los paseos civiles las instancias que uno puede compartir los días viernes con sus compañeros todas esas cosas se recuerdan con mucho cariño una vez que uno sale de la universidad y por tanto los invito a que no se los pierdan bueno con eso finalizo mi presentación como ex alumna de la universidad muchas gracias muchas gracias Belén por toda la información que nos compartiste ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas recuerden que pueden ir escribiéndola en el chat de esta transmisión en vivo la primera que tenemos que es para Belén dice Andrés Escobar pregunta ¿es necesario ser un capo de la física para estudiar en civil o por lo general uno se adapta a la nueva materia? no yo creo que no es necesario ser un capo en ninguno de los ramos de la U porque yo nunca fui una alumna destacada en plan común me gustaban los ramos y eso pero no es necesario ser un capo todo se va aprendiendo en el camino y si hay cosas que son difíciles hay cosas que de repente a uno le cuesta mucho entender pero siempre uno pudiera preguntarle a los profesores o a los auxiliares y siempre va a haber un compañero un amigo tuyo que sabe mucho y que te va a enseñar que como decía el profe eso igual se destaca en la U que todos se ayudan entonces no hay que tener miedo si no eres un seco en física muchas gracias tenemos otra pregunta de Alexis dice hola no sé si lo dijeron llegué tarde al video pero quería saber qué hace un geotécnico y para ser considerado como tal ¿hay que hacer magíster? no sé quién quiere responder si primero el profesor o la de él el profe el profesor ahí sí perdón me ha costado sacar el silencio mira la pregunta no es tan fácil de responder y hace poco me la hicieron también y la respondí por escrito en el foro del diploma de ingeniería geotécnica lo digo porque la pregunta va orientada ahí necesito hacer un postítulo un postgrado para poderme definir como ingeniero geotécnico yo te diría que en estricto rigor sí pero en la práctica no hoy día se previsa ingeniero geotécnico a aquellos que hayan tenido un postítulo mejor dicho un magíster como bien dice la persona que pregunta o haya tenido un desarrollo profesional de unos 20 años en ese rubro como para definirse ingeniero geotécnico no existe el título universitario de ingeniero geotécnico en este país en otros países sí en este no en este caso nosotros somos ingenieros civiles pero claramente hay gente que tiene inclinación por un área y otra y esa inclinación puede ser desarrollada a través de la experiencia laboral no necesariamente a través de un postítulo ahora o posgrado ahora en ciertos trabajos y te lo digo en particular de minería o de la industria minera incluso en empresas de ingeniería de la industria minera para hacer ciertas cosas están pidiendo que el ingeniero geotécnico tenga un magíster o un doctorado en ingeniería geotécnica no porque tenga muchos años de experiencia laboral o sea quizás la respuesta a tu pregunta está cambiando hoy así que desde mi perspectiva si tú buscas conocimiento haz un magíster sin duda o un doctorado si quieres llegar a avanzar con el nivel de conocimiento desde un punto de vista científico en la geotécnica pero nadie te va a ir a decir a partir de hoy eres ingeniero geotécnico eso no no existe porque la academia no te entrega ese título un magíster podría pero desde un punto de vista académico Melen tú también puedes opinar al respecto yo creo porque tú hiciste cursos del área de la especialización geotécnica dentro de tu pregrado y estás desarrollando hoy día un trabajo también en el área geotécnica entonces a lo mejor tu perspectiva también es distinta a la mía o sea yo igual opino lo mismo que el profe porque si bien en los contratos que uno después tiene vice ingeniero geotécnico yo no considero que yo tenga la experiencia suficiente para llamarme ingeniera geotécnica ¿ya? ahora ¿qué pasa? que lo que yo hice al menos fue que todos mis selectivos fueron en el área geotécnica ¿ya? entonces en cierta forma orienté la carrera a esa especialidad pero es verdad que no solamente tuve esos ramos había muchos ramos que eran obligatorios de la malla y eran estructurales hidráulicos y son ramos que uno tiene hasta el final entonces yo creo que es un tema de como dijo el profe acá en Chile no existe el título como tal pero es un tema de experiencia de ir trabajando en eso y ir estudiando de lo mismo porque hay muchas cosas que en realidad uno si yo no hubiese tomado los ramos electivos hay muchas cosas que no hubiese sabido acerca del área de geotecnia entonces ahí depende mucho de los gustos de cada uno muchas gracias Belén y muchas gracias profesor por su respuesta la próxima pregunta es ¿cuáles son las mayores oportunidades de estudiar ingeniería civil? no sé quién quiere partir si quieres partir tú Belén o profesor esta vez que parta Belén ella me dio la palabra para cambiar yo creo que las mayores oportunidades es que la carrera es muy muy versátil de verdad uno puede dedicarse a lo que uno más quiera y si ya están estas tres áreas que se para la universidad después de estar el quinto año de civil que es transporte hidráulica o estructural ya dentro de esos existen muchas sub áreas entonces yo me he dado cuenta durante las prácticas profesionales que claro salieron con el título de ingeniero civil las personas que yo conozco y se dedican de verdad a cosas muy muy distintas entonces yo creo que esa es la gran ventaja que tiene la universidad que uno de verdad se puede dedicar al área que más le gusta y buscar siempre porque siempre va a haber un civil ahí entre medio de algún proyecto eso mi opinión coincide con la de Belén solo quiero agregar que la subespecialidad digamos que uno cree que toma en el pregrado no define mi carrera profesional yo he visto gente que se dedicó o se fue por el lado estructuras construcción y geotecnia y el día no hace ningún cálculo digamos son gente que trabaja como ingenieros civiles coordinando proyectos coordinando un montón de gente desarrollando mirando la parte más bien logística financiera económica de grandes proyectos así también como otros que dieron vuelta a su carrera profesor inexibilidad que dice Belén es la principal característica y no hay que pensar que porque tomé más ramo de una especialidad eso va a ser el resto de lo que yo haga en mi vida eso no es así muchas gracias profesor lamentablemente y en honor al tiempo cerramos la ronda de preguntas las preguntas que quedaron en el chat las pueden realizar a tutoría a través del correo que nos dejó Stephanie agradecemos a todas las personas que participaron de esta charla y al profesor Roberto Guetche y Belén por tan interesante presentación les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba dicuchile y además a revisar esta charla nuevamente en nuestro canal de youtube arroba dicuchile nos vemos en las próximas actividades